Ahora te he encontrado nuevamente cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida, pero no estás corazón Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre, que estoy loco por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!